Desde la Gerencia General queremos agradecerles por el esfuerzo, confianza y compromiso de cada uno de ustedes. Cerramos el año 2023 lleno de prosperidad y abundancia para toda nuestra familia a su chance. Continuamos trabajando en el propósito de dar riqueza y calidad de vida con el fin de seguir creciendo juntos. Abrimos el 2024 lleno de esperanza, con fe y seguridad en que este nuevo año estén rodeados de sus familiares, con amor, sabiduría y cariño. Son los deseos de la Junta Directiva. Adicionalmente no nos queda sino desearles una feliz navidad, felices fiestas y un próspero año nuevo 2024.